Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de San Marcos Evangelista. Nos encomendamos a su patrocinio e intercesión, este gran servidor de la palabra que nos ha traído el Evangelio que recopiló a través de la escucha de la experiencia de Pedro, de otros discípulos, de las comunidades y fue componiendo el Evangelio que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Vamos a recibir la palabra de Dios en actitud de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo. Lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, amagudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Oremos con el Salmo 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Vamos a compartir hoy el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de haberles hablado, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El apóstol Pedro da testimonio de cómo Marcos es uno de estos que ha entendido este mandato de Jesús. De ir por el mundo entero anunciando la buena noticia, llevando el Evangelio a tantas partes. Marcos es un hijo querido para el apóstol Pedro. Un ayudante en la evangelización. Un evangelizador tremendo. Pues compartió con Pedro. Y si compartió con Pedro, compartió con la gente importante de la comunidad cristiana. Es muy interesante que Marcos puso al servicio de Dios sus talentos, sus habilidades, sus capacidades. Y dentro de esas capacidades estaba el componer un evangelio, el ir recopilando, el ir tomando nota lo que Pedro iba contando, lo que otros discípulos iban contando. Y en la experiencia de la misión que está llevando a cabo de evangelizar, de anunciar la buena nueva, pues se le ocurrió un método poderoso para cumplir este mandato de Jesús. Y fue poner por escrito los evangelios, la vida de Jesús, la buena noticia que él anunció durante su vida pública. Gracias a Dios por el evangelista San Marcos. Pues bien, eso sucedió hace dos mil años. Ya él hizo su tarea. Dos mil años después, el Señor vuelve a darnos la misma consigna que dio a Pedro y a los discípulos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Vayan, los acompañarán signos, sanarán personas, tomarán serpiente en sus manos. Si alguien intenta hacerles daño, no podrá contra ustedes. Vayan. Y los discípulos salieron. Y en esa salida nos damos cuenta de que encontraron nuevos discípulos como a Marcos, como a Timoteo, como a Bernabé. Nuevos discípulos que siguieron extendiendo la buena noticia. Así ha crecido la iglesia durante dos mil años, a través de un testimoniar la palabra de Dios, a través de cumplir este mandato del Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. Vayan, anuncien la buena noticia. Bauticen. El que crea y se bautice se salvará. Por eso la importancia, la primacía del sacramento, del bautismo. Hay tanto que nosotros pudiéramos hacer para evangelizar, pero a veces cruzados de brazos. Y con tantos talentos que otros no tienen. Fíjense que no existe un evangelio según San Pedro. No existe un evangelio según San Pedro. No tenía la habilidad, tal vez. No sintió el llamado. Marcos, andando con Pedro, vio la necesidad de poner por escrito, vio la necesidad de componer un evangelio. Y gracias a Marcos tenemos uno de los cuatro evangelios que llegan hasta nosotros. Es decir, que Marcos lo hizo también, que dos mil años después sigue cumpliendo el mandato de Jesús. Ve por el mundo entero. ¿Por cuántas partes irá la Sagrada Escritura, la Biblia? ¿Por cuántas partes? Por el mundo entero, anunciándonos la buena noticia del Salvador. Esta fiesta del evangelista San Marcos es un llamado a todos nosotros a ponernos la camiseta de la evangelización, a tomarnos en serio esto, de que yo con mi talento puedo evangelizar. Marcos si hubiera podido quedar a compleja y decir, no, pues yo no viví con el Señor. No, yo no tengo esa autoridad que tiene Pedro. Yo más bien soy más tímido. Pero él no se puso a ver sus limitaciones. Él vio su talento y se dio cuenta que nos podía regalar el evangelio. Él ni se imaginó el alcance de lo que estaba haciendo. A veces uno hace cosas sencillas. Y él lo pensaría así. Vamos a componer un evangelio. Vamos a empezar un proyecto de un evangelio para que le llegue a otras personas, para que las comunidades más fáciles a través del evangelio puedan conocer la vida de Cristo, lo que hizo por nosotros. Él no alcanzó a dimensionar que este evangelio llegaría hasta nuestros días, que dos mil años después, en una eucaristía, se diría proclamación del santo evangelio según San Marcos. ¿Qué sabes tú, querido hermano? Que ese talento que tú más bien menosprecias, que no tienes confianza en ti, pero que Dios te ha dado para causar un impacto impresionante en otras personas. Yo le agradezco mucho a doña Tulia Valencia, la señora que invitó a mi mamá a que fuera al grupo de oración de la parroquia, allá en Roslanillo. Gracias a esa invitación de esa señora, mi mamá empezó en el camino de la evangelización, tuvo conversión, se reconcilió con mi papá, nos transmitieron entre los dos la fe, gracias a personas como Marcos, que confiaron en que el talento que tenían era importante y había que ponerlo al servicio de Dios. Tú y yo a veces nos llenamos de excusas para no servir, pero es que yo no tengo autoridad, pero es que yo no sé hablar como habla Pedro, pero es que yo aquello, lo otro. No, Marcos no se quedó en eso. Dijo, lo que sé hacer, lo voy a hacer. Y se dedicó a servirle a Pedro y se dedicó a hacer bien lo que sabía hacer. Parece que escribir se le daba muy bien, recopilar información se le daba muy bien, gracias a él, Evangelio de San Marcos. Mira a ver qué se te da bien a ti y piensa cómo lo puedes emplear para la evangelización. Piensa cómo esto puede causar impacto de salvación en otras personas, para que Jesús sea conocido. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los acompaña siempre. Un santo día en el Señor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!